Ex-participante de Hexatlón se unirá al Reality Guerreros 2021 de Televisa como refuerzo. En los últimos días, Guerreros 2021 ha pasado por una situación complicada debido a los contagios del COVID-19 que se han suscitado entre los participantes y conductores, por lo que Televisa decidió detener temporalmente las grabaciones del Reality hasta que la situación mejore. Pese a esta pausa, ya se habla de un nuevo integrante que viene de Hexatlón Estados Unidos, ya que las cosas dentro del programa, conducido por Tania Rincón y Mauricio Barcelates de bajo control, podremos ver en acción a este ex-participante del Reality Deportivo. ¿Quieres saber de quién se trata? La persona que llegará a Guerreros 2021 y que formará parte del equipo de Leones es Chuy Almada, ex-integrante de la primera y cuarta temporada de Hexatlón Estados Unidos. A través de una historia de Instagram publicada en la cuenta Lavadores F, fue cómo se dio a conocer la noticia de su llegada a esta nueva temporada del Reality de Televisa. En esta publicación de la mencionada red social, el atleta mencionó que se siente emocionado de estar en el programa y ser parte de la experiencia, una que aseguró se la dedicará a su madre. Chuy Almada es entrenador físico y boxeador de 30 años de edad. Nacido en Navajo, Sonora y durante la temporada número 4 de Hexatlón Estados Unidos, estuvo en el equipo de los contendientes. Durante su paso en la primera edición de la versión estadounidense del programa deportivo, preparador físico se convirtió en una especie de líder espiritual dentro de su grupo, por lo que su salida fue un golpe duro para sus compañeros. Su liderazgo y simpatía se mantuvieron en la cuarta temporada, cualidades que fueron reconocidas por el resto de los integrantes quienes se sintieron bien de que fuera el líder, por lo que el apoyo hacia Almada fue desde el principio. Y aún con eso a su favor, una lesión en la pierna izquierda lo dejó fuera de la competencia, situación que en una entrevista con el programa Suelta la Sopa, dijo que lo dejó con una gran tristeza, ya que había salido de una manera que nunca imaginó. Chuy Almada relató a los conductores del programa de espectáculos que al entrar a un baño, no se percató de que el piso estaba mojado, por lo que al pisar resbaló y fue ahí donde sufrió la lesión que le imposibilitó continuar en Hexatlón Estados Unidos. En aquel momento también compartió que le daba tristeza ver a sus compañeros desanimados por su salida, pero aseguró que durante su estancia en el reality les dejó varias enseñanzas que seguro podrían usar a su favor. Actualmente este boxeador está casado con Diana Avilés, quien también es entrenadora física y que desde su primera aparición en Hexatlón Estados Unidos, siempre lo ha apoyado, pese a la distancia que hubo entre ellos a causa de la participación en el programa de Telemundo. De momento no se ha dado a conocer la fecha en la que Chuy Almada aparecerá en televisión como parte de Guerreros 2021, por lo que habrá que esperar a que la producción indique qué días se reanudarán las grabaciones, así como la evolución del estado de salud de los contagios de COVID-19. Si te gustó este video no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Si quieres ver más contenido como este, no olvides visitar gluk.mx o alguna de nuestras redes sociales. ¡Gracias!